¡Hola, señor Corol! Le habla Fabián Danelli. Bueno, quería comentarle que a partir del 2 de noviembre voy a empezar un programa en Radio TKM, que es la 103.7. El horario es de 6 a 9 de la mañana. Tempranito, ¿vio? Y me pidieron alguien de confianza, un tipo campante, que tenga PowerPoint, y que encima sea un mañaneo solidario. ¿Y en quién voy a pensar? En usted, que es el líder. Así que, recuerde bien, el 2 de noviembre, 6 de la mañana, en Radio TKM 103.7. ¡Venga, sí! Así le ponemos PowerPoint a la mañana. ¡Mentira! Confío en mí ya mismo.